La interinsular preferente estuvo marcada como el resto de competiciones por la meteorología este fin de semana. De los tres conjuntos lanzaroteños, dos de ellos no pudieron disputar sus respectivos choques por la alerta que azotó al archipiélago. El sábado, el San Bartolomé suspendió su compromiso en el Pedro Espinosa ante el Becerril. El domingo, el Aria no pudo viajar a Gran Canaria para medirse al Teror Balompié. El que sí saltó al verde a domicilio fue el Club Deportivo Teguís, que cayó 2-0 en casa de la Unión Deportiva Guía. Un choque en el que los chicos de Tabo Castilla se midieron, según el técnico norteño, a uno de las escuadras que mejor fútbol practican en preferente. Es el equipo que mejor fútbol ha hecho contra nosotros, pero con muchísima diferencia. Un equipo que en la primera parte se acaba 6-0, pues no hubiese pasado absolutamente nada. Para mí es un equipo muy bueno, muy bien dotado técnicamente. Creo que su entrenador también tiene las ideas muy claras. Es un equipo muy dinámico. Nos quedaron bastantes ocasiones mano a mano en las que Manolo por eso estuvo muy acertado. Incluso pudo haber sido más duro el resultado en los primeros 45 minutos, si no es por la gran actuación del Cancervero de la Villa. Ahora solo queda seguir peleando desde esa última posición por una salvación que cada semana parece más lejana.